Hoy nos está acompañando en esta firma de convenio que vamos a concretar con la Corte de Justicia, por eso está acá presente el Presidente de la Corte, el Doctor Juan José Victoria, con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Estado de Seguridad, el Doctor Munizaga, con CECITI, por eso la presencia de la Doctora Benavente, y el Servicio Penitenciario, que nos está acompañando su máxima autoridad, el Doctor Adrián Fernández, y la Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Bueno, hemos estado conversando sobre el destino de algunos bienes que en general suelen ser radiados, ya sea por situación que hayan sido utilizados convencional, y que, bueno, quedan un poco a disposición de la justicia, vinculados, por supuesto, a alguna actuación judicial, pero llega un momento que quedan desvinculadas, digamos, entonces hay que decidir el destino de esos bienes, y fundamentalmente con el tema de las bicicletas, que hay una gran cantidad de bicicletas que están ahí en el depósito del 9 de julio, bueno, conversando con cada uno de quienes hoy nos acompañan en este acto, bueno, concluimos que podíamos recuperarlas y ponerlas al servicio de la comunidad. Una experiencia que, bueno, yo particularmente la viví cuando era intendente, salíamos, recuperábamos bicicletas que se encontraban en malas condiciones, se las reparábamos con los talleres que estaban ahí en la zona, y después se los devolvíamos a la gente, a los chicos, fundamentalmente para que pudieran ir al colegio. Por eso este programa que vamos a llevar adelante se llama Una bicicleta para mi comunidad. ¿Cómo va a funcionar el Poder Judicial? Va a poner a disposición de la Secretaría de Seguridad, el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Gobierno, las bicicletas que, digamos, en otras oportunidades se podía pensar que debían ir a compactación, sin embargo en este caso lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto, dándoles una finalidad social a esas bicicletas, y va a funcionar de la siguiente manera, el Poder Judicial nos va a mandar las bicicletas al Servicio Penitenciario, vamos a llevar adelante todo un proceso de capacitación de los ciudadanos que se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario, C-City va a acompañar todo ese proceso de capacitación, va a hacer un aporte económico para justamente financiarlo, y nosotros vamos también desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, también vamos a realizar un aporte de manera tal de que podamos conseguir, cada uno cumple ahí una función, pero podemos concretar, sin lugar a dudas, bueno, una buena acción y que podamos en vez de compactar esas bicicletas, volcarlas, digamos, a la comunidad que las necesita. De eso se trata, después, por supuesto, tenemos algunos otros temas para conversar con el Presidente de la Corte, bueno, justamente por la vinculación que deben tener cada uno de los poderes del Estado.